Aguri 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 Ag Es un cadete y piqueta en el gabinete Gran paquete mandando piquete El día que me rete lo voy a hacer filete WTF quien es este Diyoki No sabe de cachaco, no sabe de toki Cuando me ve no me quiere dar shoting Como si el pegara plena cual Rocky Soy Wakabino, el del flow mas fino El autor de la obra didacta El liricado anda tranquilo Dando clases de estilo Cada cosa que te digo te impacta El liricado anda con las rimas Siempre hago parranda Alta demanda sin tener propaganda Respecto a mi banda Waka la clica que manda Con el predi la familia se agranda Shaky WTF quien es este aguacate Loco de remate hablando disparate Con un quilate ya se cree un magnate Fucking orate busca que lo maltrate WTF quien es este Diy No sabe de root girl ni de caribelle Pidiendo coima como si fuera la ley Pa mi ese monigote es un gay Yo! Veterano latin fresh tu me conoces Haciendo buena musica pa ti pa que te goce Soy playback trailer de lyrics Falheira Sigo favorito segundiste Dineira Flow heavy beat by pretty You betta bis que di lo man estamos ready Con el lirical gun talento cabron One big family un solo peloton WTF quien es este colega Se vuelve loca si su plena se pega Ya no saluda Ya no chotea Veremos si es que aguanta la larga faena WTF quien es este promotor No sabe de pitaba ni del acogedor No me venga con guayaba abusador Dame mi respeto por favor Yo! Is your boy el fresh wakabino This is the way you do it Asi es que se hace tu sabe Aja Yo! Is your boy el fresh you know I'm the best you know You can test evita el estres Is my man el pretty Freestyle ready Mix de terror como Jason y Freddy Yo! WAKA! WAKA! FABO 7 PTY Cual es la que hay? Ey! Que me estas hablando de freestyle? Tu no sabes que yo tengo un big fight Latin Fresh is mi nombre tranquilo No jodas conmigo Te me doy filo Ey! Rapping FABO 7 This is how I do it Yo! Now me! La maravilla lírica Yo! 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 Yo!